Esta es una breve presentación para darle una visión general de CC-Link IE-TSN. CC-Link IE-TSN es el primer Ethernet industrial abierto que combina el ancho de banda de 1 gigabit con la conexión en red sensible al tiempo o Time Sensitive Networking, CC-Link IE-TSN. Empecemos con un poco de información sobre el origen de CC-Link IE-TSN. CC-Link Partner Association fue la primera asociación de red abierta que introdujo el Ethernet de 1 gigabit abierto para la automatización. Esto ocurrió con CC-Link IE-Control en 2007. CC-Link IE-Control se concibió como una red troncal de alta velocidad para enlazar diferentes controladores en la planta. A esto le siguió CC-Link IE-Field. Esto amplió el Ethernet de 1 gigabit de los controladores a los dispositivos de campo y también introdujo el control de movimiento y seguridad en la misma red. Más tarde introdujimos CC-Link IE-Field Basic. Esto permitió también la compatibilidad con Ethernet de 100 megabit y la posibilidad de instalar dispositivos mediante software. Ahora nos adentramos hacia el futuro con CC-Link IE-TSN. CC-Link IE-TSN añade el control de movimiento de alta velocidad a la red y lo combina con la capacidad de realizar control general y control de seguridad en la misma red. También puede implementar dispositivos mediante software o hardware y puede admitir capas físicas de Ethernet de 100 megabit o 1 gigabit. Pero, por supuesto, el otro aspecto clave de CC-Link IE-TSN es que también integra la conexión en red sensible al tiempo en la mezcla. Veamos algunas de las exigencias a las que se enfrenta la industria hoy en día y cómo CC-Link IE-TSN puede ayudar a resolverlas. En primer lugar, la industria 4.0 es un tema clave para todas las empresas hoy en día y una de las exigencias que la industria 4.0 está planteando la industria es la capacidad de manejar grandes cantidades de datos sin comprometer el rendimiento. Además, ahora estamos viendo la necesidad de integrar diferentes tipos de tráfico en la red, por lo que además del tráfico de control, también tenemos que integrar el tráfico de los dispositivos que sólo utilizan Ethernet TCPIP normal. Por supuesto, los sistemas patentados hace tiempo que desaparecieron. Ahora, todo el mundo necesita utilizar tecnologías abiertas y es muy importante poder disponer de una amplia selección de dispositivos diferentes de distintos proveedores que utilicen todos una infraestructura Ethernet estándar. Las empresas necesitan reducir su tiempo de comercialización, por lo que deben ser capaces de construir sistemas lo más rápidamente posible y, una vez completados, deben ser capaces de mantenerlos en funcionamiento con un tiempo de inactividad mínimo. Así que, como puede ver, hoy en día la industria se enfrenta muchas exigencias diferentes y CC-Link IETSN es más que capaz de manejarlas.